El secretario general de ATE y en realidad estaba pensando recién que todos los secretarios generales que son conozco de ATE que conocí, hemos sido siempre procesados el anterior a nosotros en realidad fue procesado por la inflación de estafa y políticamente fue procesado pero procesado en cero por nosotros y procesado políticamente porque fue colaborador de la dictadura pero a partir del 84 todos fuimos procesados de diferentes maneras por estar en esa pelea tan clara y tan concreta de perder los intereses y del secretario general hasta los delegados los activistas en todo el país miles y miles de compañeros en estas décadas que fuimos procesados, encarcelados de manera distinta eso iba muchas veces a lo que las últimas veces ya iba feliz porque no iba a tener que visitarlo a la cárcel pero fui muchas veces ahora, qué paradojal, ¿no? tenemos un secretario general hoy que es el más dirigente, más procesado creo que tiene más de 33 procesamientos un poquito más un poco más 33 había 54 54 54 54 procesos 6 juicios 6 juicios días de cárcel es un montón porque hemos ido en marcha así a visitarlo y siempre absuelto ese también tanto proceso tanta cárcel tanto juicio y siempre absuelto o sea es una persecución clara y concreta por temor a la representación de que el hermano bueno, tenemos otro recorrano de Horacio Fernández de César Sagredo Ricardo Pérez ¿no? en la actual acusión en general y la verdad que esta actitud que tienen hoy con ATE la han tenido y a mí me lleva a reflexionar dos o tres cosas que me parece fundamental la primera que tuvimos que aprender a a transitar en tiempo de la pelea por la recuperación de las instituciones democráticas y fue una explosión en los primeros años de la recuperación de la democracia hasta el momento fue impresionante ATE creció como dijimos delegado había un actitud total absoluto y a partir de los 90 entendimos nos cortó un poco que así como tenemos abogado administrativista y abogado laboralista para discutir los problemas de los trabajadores tuvimos que empezar a tener abogado penalista y no en una de vez en cuando el penalista lo grababa de vez en cuando o asesoraba no, acá tuvimos que organizar y yo quiero decirlo con orgullo no nos equivocamos porque así como teníamos Horacio a los comunales con las subvenidas la vivimos la vivimos pensiones tuvimos a Juan Carlos Caputo mirá se volvió Carlos yo lo conocí pero Juan Carlos Caputo y con él iniciamos toda una construcción de jóvenes abogados en causas penales para el campo popular fue toda una una actualización y si lo quiero señalar que a veces la pelea nos fortalece decía alguien que lo que no te mata te fortalece a nosotros nos fortaleció porque a nivel de jurisprudencia si no me equivoco lo escuchaba el otro día Juan Carlos diciendo que el 90% de la jurisprudencia que el campo popular hoy usa para defender a todos los procesados del campo popular nació de esos juicios de arte que han sido ganados desde aquel que contra el 194 que tuvimos en Chubut me acuerdo con los compañeros que portaban la ruta en adelante así que lo primero que quiero destacar es que no digo agradecer a que nos procesen pero sí que nos enseñaron a que tenemos orgullosamente a Juan Carlos Capurro a todos los agregados la pelea hay que darla en todos los terrenos la pelea hay que darla en todos los terrenos en general tenemos que tener los mejores abogados también tenemos que tener los mejores sindicalistas tenemos que tener los mejores los mejores militantes en cada sector y en ese sentido esa pelea fue tan importante que empezamos a vertebrar una lucha que estalló en el 2001 y que a pesar de que nos quisieron seguir arrinconando estallamos en ofensiva pudimos decir lo que no queremos y estamos construyendo lo que queremos hay un consenso claro de que estamos hoy mucho más organizados que antes y por eso viene la represión la política de arte en todos los dos años de ser parte fue nunca victimizarnos nosotros no somos víctimas somos representantes de nuestros compañeros y por eso peleamos entonces no ser víctimas no asumir el rol que nos quieren poner de víctimas nos hizo crecer el político y hoy hay ley antiterrorista aprobada el año pasado y hay estas persecuciones porque está avanzando el campo popular entonces tienen miedo los sectores del poder y no solamente a ti no solamente a la CTA no solamente a los distintos porque hay algunos que creen que son el ombligo del mundo y creen que son los únicos que los reprimen y en realidad somos un montón miles y miles es más yo diría que los que hoy están sufriendo un avasallamiento más directo y quizás son el emblema es que de las muertes que de los asesinatos políticos que ha habido en los últimos tres años la mayoría son de nuestros compañeros de los pueblos originarios en la defensa de la tierra es ahí donde están peleando vienen por el agua por la tierra por nuestros recursos por nuestras reivindicaciones así que en ATE cuando nos atacan no solo no nos victimizamos sino nos sentimos orgullosos de ser parte con todos los luchadores populares para enfrentar este modelo de dependencia así que por los pueblos originarios que hoy han dado presente yo creo que bien viene reivindicarlos hoy acá y aplaudirlos quiero aclarar que cada vez que íbamos a juicio con Julio Horacio y demás los macuchos estaban siempre ¿eh? ahí acampando con nosotros y acompañando sabían lo que se venía y no tenían duda ahora ¿cómo enfrentamos? y hay que pelear en todos los órdenes a mí me toca ofrecer que estamos en la en la Cámara Graciela y Torraspe Villano Parada nos divienta somos de Unidad Popular pero la Comisión de Legislación ayer se firmó todos los partidos todos los representantes sindicales de todos los partidos firmaron en repudio a esta persecución a este servicio hay que ampliar esto la Comisión de la Memoria que preside Adolfo Pérez Escribiel en la Provincia de Buenos Aires en donde hay representantes de distintos pensamientos luchadores de derechos humanos está denunciando a el Proyecto X y acompañando todo este reclamo y esta denuncia que nos están haciendo hoy este el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ataca que la defensa de la Comisión de la Memoria a defender los derechos de los ciudadanos hace que pasen cosas como el jurídico para que tengan una idea de la cosa tan atroz que estamos respondiendo y le estamos respondiendo a la mañana hay un ataque que están con miedo el poder tiene miedo ante el avance cada vez más claro de las organizaciones populares y frente a eso ataca más que victimizarnos yo me siento orgulloso de que transformemos cada hecho de esto en una organización en esta cosa que vamos a plantear yo creo que las firmas que hay acá desde el recalde del presidente de la Comisión hasta la saca del radicalismo por supuesto todos los diputados de Malta decimos nosotros pero Cardelli de Proyecto Sur Aguilar del Frente Peronista todos los sectores tienen claro esto ahora convertir eso en una iniciativa me parece que es nuestro desafío y lo más importante que quiero sí resaltar y agradecer porque para enfrentar esto que es el Proyecto X que es no hay que cuando leía yo el otro día en los medios que Ate la crema de más información tenía cómo lo va a tener si estamos todo el país en un lugarcito donde no tengamos esa bandera orgullosa Ate no traiciona y Ate está ahí en todos los órdenes pero me parece que persigue un intento de evitar lo que ya está cada vez más claro veniendo esa ofensiva de todos los sectores populares por cambiar y en ese sentido a 30 años de recuperar las instituciones democráticas o las legales o la como a mí me parece más justo decir las instituciones constitucionales ¿no? de la democracia no la democracia como la entendemos nosotros y la queremos vivir realmente el mejor ejemplo es estar acá como estamos acompañando los compañeros a partir del lunes 18 estando todos los compañeros como estuvimos o como se estuvo con los compañeros de Garrahan o como se estuvo con los compañeros de Mendoza ¿no? con Raquel y como se estuvo siempre pero sobre todo lo más importante es dar una disputa como vamos a hacer este jueves 14 frente al Ministerio de Trabajo para exigir libertad y democratización en el campo de los trabajadores el 84,3% de las empresas privadas no eligen delegados sindicales el núcleo donde se genera la riqueza y el núcleo de la fuerza de seguridad no le centró el viento de la democracia a 30 años y son los dos responsables del genocidio para enfrentar estas cosas que nos quieren someter tenemos que pasar a la ofensiva y para mí es la respuesta más importante que sí orgullosamente damos mis compañeros de antes que se está a la cabeza por la libertad y la democracia sindical en todos los trabajadores y en todo el país gracias